Bueno, ¿qué tal mi gente linda? Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien, sean bienvenidos acá nuevamente con nosotros, ¿verdad? Y miren ustedes que ya estamos comenzando a lo que es a ordenar las mesas y la silla, ¿verdad? Porque la verdad que ya casi va llegando la hora de que van a venir los invitados, ¿verdad ustedes? Pues ahí estamos todos echando la mano ahí, poco a poco, para salir un poquito más, lo más luego que se pueda, para ordenar todo, para colocar lo que son los manteles. Y las sillas, bueno, entonces, ahí está, miren, ahí están las mesas, miren, son los que, ahí se están ordenando las sillas, ¿verdad ustedes? Y esto, no estoy seguro, ¿verdad? Pero según yo, este centro de mesa no sé, pero miren, ahí sí se va haciendo lo más bonito que se pueda, ¿verdad? Ajá, ya que así a las demás sillas no le pusimos lo que se puso en esa silla porque no trae listo. Eso, así es. Ajá, entonces todo así nomás se va en las sillas. Sí, bueno, entonces, pero lo bonito que esta silla, miren ustedes, va a ser silla más que todo como única, porque especialmente, eso, eso, pero imaginen que va a estar muy bonito ustedes, va a estar bonito, porque la niña Yulissa va a estar acá, donde va a estar la silla con, con, ¿cómo se llama este? Aquí el protector va, y tiene listón rojo, entonces ahí va a estar la cumpleañera, pues va a estar muy bonito, y el listón rojo va a ser muy bonita combinación ustedes, porque el centro de mesa, y al igual, es rojo, miren, porque los adornos igual, lleva color rojo, entonces, la verdad que sí, está bonito, miren. Ya, ya, sí, miren, ahí está, vean ustedes desde aquí, miren, ya, sí, miren, está quedando todo. muy bonito es muy bonito bueno la verdad a mí sí me gustó pues no sé qué opinan ustedes pueden opinar si quedó algo muy bonito o qué opinan eso para mí sí al igual cómo está bien si fue que algo bonito miren ahí está sí queda muy bonito chile se despegan los globos no aguantan yo creo que no será que no está aquí sí es cierto yo creo que aquí está también quedó bonito quedó bonito se ha quitado pero hay que intentarlo de repente p porque el otro como que es de como fuera de papel que tal rossi como estamos en calidad de calidad que ya lista para ir a carguachar me voy a echar a que ha visto unos botonitos así que traen para valorizantes de los que echan a los carros para carguachar de eso me voy a echar yo olor a fresa de veras para que huelas rico si iban a decir pucha llegué de patojo como huele solo voy a saber que si iban a decir tal vez te van a decir que no te bañas solo voy a ver si no lo voy a llevar a ver cuándo aventamos una actuación así Boris a ver cuándo aventamos una actuación así ocupando esas voces y ocupando no me lo dar seguro que no me lo dará solo voy a decir no me lo no me lo voy a llevar le va a decir y vámosle está bien vamos a ver cuándo primero dios así diosito nos presta la vida así es cambiamos también si es cierto ahí está miren se cambió bastante lo que son los adornos lo hicimos de otro estilo igual la rosa yo creo que me puedo enfocar ahí mismo creo yo creo no estoy mal ahí está miren pero hicimos el máximo esfuerzo que se pudo para lograrlo dejar así de bonito pero no sé qué opinan ustedes si quedó muy bonito qué les parece pueden opinar un poquito por ahí y ahí está ahí está miren ya estuvo hoy estuvo ahí está miren va va ahí llegó la llegó la mamá de Toñita y por allá ajá por eso que Elias no estaba acá con nosotros tú miren porque andaba haciendo el mandado ahí allá llegó miren allá está bien yo tenía miedo que le iba a votar y le iba a votar no va no va no va no va usted sí tiene atrevida pero lo bueno que ya llegaron todo bien va eso es lo bueno eso es cierto porque si uno teme va a decir tengo miedo tengo miedo nunca se van a tomar es cierto es cierto cuando decís yo yo te puedo poder si otro puede yo también hay que intentarlo eso porque si uno dice no puedo no puedo ajá este miedo va a tener uno y yo dije porque yo igual digo quiero manejar motos y el miedo es decir que me no pero no has intentado manejar motos ah sí sí perdiste miedo o sea que ya lo sé pero sí podés y que pues no sé qué vez aprendí pero me fue a dar en el cerco esa fue la primera vez que yo aprendí cuando mi hermano me dio la moto yo fui a caer al cerco y ahí me dijo tenés que aprenderme ah sí porque por lo menos si así como Carolina se fue a traer al cerco ah se quedó con ese miedo entonces ya no aprendió y yo vencí el miedo ah no te hiciste miedo hasta ahí acá ok en cambio a mí cuando yo aprendí a manejar motos unas veces me enseñó el body ya después que si cabal y mi papá dejó la moto en acá y yo solito agarra la moto y yo fui a como ya más o menos la otra vez para salir en carreteras para ir a la nueva yo no me animaba la primera vez fui a reparo ya llegando y aquí donde tuve un accidente ay bueno me pasó un coche me tiró así ya no era ya ja comimos carne fijo comimos carne de acá, de acá, de acá ala que jodida vamos a ver hay que ver la cicatriz y fue como si era como una manchanera ahí quedó el recuerdo de Alianza cuando empezó a manejar motos a las dos días también cuando empecé a salir a las nueve ya me hacía cuando me iba al colegio y yo solita me iba a morir ese día que estaba enfrente de nosotros se cayó ahhh de veras ahhh de veras y eso es lo que uno lo deja con miedo puede aprender a manejar si es cierto y yo que ya se va a manejar tren avión y ustedes ala ahhh de veras hay dios !!!! la perra se va a manejar yo te enseño que tiene una moto pa sola así porque os va a más pachita y es más fácil de montar como en ella hay un espacio ajá si yo lo que deseo es mi moto de de esas de mujer chiquitita, pero va a ser muy pronto, va a tener ni motivos yo soy chiquitita sólo para mi, ni para Rosa nada no le voy a decir, tu hija, estás en presa, me lo voy a decir, qué no me va a decir no, porque lo vas a explotar, llame ay dios, que pecado Pero va a andar llevando sus banquitos, ni siquiera para montarse Que lleve un bloque ahí, cuando ya se baja se tira El detalle es que para subirse se va a poder bajar el banquito Para bajarse es el pentazo Se va a montar, va a poder Tiene que llevar en sus bloques No, lo que le va a costar es para detenerse Porque para parar Voy a llevar dos bloques, uno aquí, uno enfrente Porque así ya en la moto ya no camina, no que va a topar aquí ¿Por qué? Porque media vez estoy de montón Por eso, cada vez que salgo voy a llevar el bloque y se quede donde se quede Ahí sí Mentalidad más grande de nosotros, vamos echando Nosotros nada bueno, platicamos Pero bueno, las pláticas que nos ponemos nosotros, con eso nos entretenemos Nosotros mismos nos da risa de lo que platicamos Y ahí sí que Eso Vaya, entonces esperamos que se la hayan pasado muy bien y pendiente Porque todavía se viene lo mero bueno Pendiente ahí Y pendiente el video donde se va a ir a carguachar Eso, pendiente que Rosa Hasta bueno, entonces vamos a finalizar el video Y bendiciones para todos, nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós